Tamara, Majo, buen día para ustedes, buen día para toda la gente que está mirando el Canal 26. A ver, los trabajadores ahora justamente de esta empresa de gas, de Natural Van, vos sabés que se han trasladado a la puerta de la empresa, a media cuadra de aquí, pero la novedad es que sigue cortado el tránsito aquí. A ver, hay un patrullero acá, en la puerta, fíjense, el patrullero está, la colectora sigue cortada. Ahora, ellos se trasladaron hacia la puerta y amenazan que quizás pueden volver a cortar. Así que atención con eso, o sea, no descartan volver acá a la esquina, volver a cortar constituyentes. Es por eso que nosotros estamos aquí alertas, ellos se trasladaron, ya ahora están estableciendo un diálogo con la policía de la Ciudad de Buenos Aires, en este momento, para ver si por lo menos, si se van a quedar ahí en la puerta, ahora reabran aquí lo que es la colectora de la General Paz, que está cortada y genera también un caos de tránsito. Ellos recordemos que reclaman el pase a planta permanente o, en su defecto, una suba de salarios que por lo menos iguale al personal que está en planta permanente. Bueno, en realidad, esto hace más de 14 meses que se encuentra abierto este expediente y lo que están reclamando es esto. Además de lo que vos recién comentabas, ¿se sabe hasta qué hora más o menos van a estar cortando las calles? Mirá, horario no dieron, la realidad es esa, no establecieron un horario, pero ellos hoy habían dicho que hasta las 12 del mediodía aproximadamente iban a estar cortando aquí, hasta horas del mediodía, así que yo supongo que mucho más no se van a quedar, hasta las 12, una de la tarde como mucho, porque ya se trasladaron a la empresa y están estableciendo diálogo con la policía de la ciudad. Pero mirá lo que te voy a mostrar, el caos que genera igual esto, porque está cortada aquí, Leo, por favor, con el patrullero, y todos los colectivos y la gente que tiene que pasar, por ejemplo, acá vienen muchas líneas de colectivos que entran a la colectora, no pueden pasar y tienen que ingresar a la capital. Y ahí es donde hay gente enojada, donde ellos empiezan a perder tiempo, fíjate que poca gente está también trabando mucha cantidad de autos. A ver, Álvaro, bien decía Tamara y tiraba el dato también de que hace 14 meses que están con esta situación, ¿no? ¿Ya habían realizado otros cortes antes de este tipo? Para tener una idea si recibieron algún tipo de respuesta, ¿no? Claro. Es buena tu pregunta. Ellos habían, la semana pasada, habían justamente establecido un diálogo y habían cortado, en realidad no cortado, sino que habían protestado aquí, en esta misma esquina, un corte, la verdad, que fue mínimo, pero ya habían protestado la semana pasada. Establecieron una conversación con el Ministerio de Trabajo en el día de ayer, le avisaron que iban a cortar, y ahora lo que me dicen a mí, hace un ratito nada más, es que están esperando que el Ministerio de Trabajo, justamente, a ver si desde el Ministerio se comunican con ellos para establecer una reunión. Perfecto, Álvaro, bueno, en un ratito, cualquier cosa, si hay algún tipo de novedad con respecto a lo que ocurre allí, si los manifestantes, los trabajadores, deciden volver a las calles allí, a General Paz y Constituyentes, volveremos con vos y con más novedades. Gracias. Hasta luego.